Nero Coseño, compláceme a YouTube que nos visita desde Luciana. Estamos muy agradecidos contigo, con todos esos controladores de YouTube. Y sabemos que todo el mundo va a poder ver estos desmadres en Dallas, Texas. Vámonos, Nero Coseño, compláceme. Amigos, les voy a complacer. Vamos a tocarla como la grabamos en el disco en vivo que tenemos por ahí. Para el hombre de la cámara y para usted se llama... El Agua. ¡Acero! ¡Yung, yung, yeh! ¡Hijo de esta! ¡Hijo de esta nos vamos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hijo de esta! Me estoy congelando, ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando, ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando, ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Y el maestro del acordeón mágico Y de este bonito maestro, venga Para la costa fui por la mañana Tú sabes cómo me estuve gozando Y allá en Oaxaca tuve bien sabroso Y con mi negra estuve yo bailando Para la costa fui por la mañana Tú sabes cómo me estuve gozando Y allá en Guerrero tuve bien sabroso Y con mi negra estuve yo bailando Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Y el maestro De la costa El niño Y el maestro Bueno amigos Vamos a regalarle otra canción Que también viene grabada En el disco en vivo que hicimos por ahí Y esto se llama Si me voy Y si me voy Me voy hasta el progreso Allá en El Salvador Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega Dios Ruega Dios Que algún día tenga que volver Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega Dios Ruega Dios Que algún día tenga que volver Aquel amor que se fue Más nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Más nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Y el maestro Del acordeón mágico Conplaciendo A tu hermoso público En esta noche A tu hermoso público Es un dopo Que algún día tenga que volver Subtítulos A tu hermoso público En esta Trinco O En esta ¡Epa! ¡Epa! Y todo el reboblito ¡Vinen! Yo tengo una burra bronca que no se deja montar Porque cuando sí le monte ya comienza a rebosnar Yo tengo una burra bronca que no se deja montar Porque cuando sí le monte ya comienza a rebosnar Cada vez que le echo carga ya no se deja cargar Tengo que batallar mucho para poderla cargar Cada vez que le echo carga ya no se deja cargar Tengo que batallar mucho para poderla cargar Por eso se los abierto no le vayan a montar Es una burra muy bronca porque los puede tumbar Por eso se los abierto no le vayan a montar Es una burra muy bronca porque los puede tumbar Y esa burrita se parece que es el salvador Yo tengo una burra muy bronca que no se deja montar Porque cuando si le monto ya comienza a rebonar Yo tengo una burra muy bronca que no se deja montar Porque cuando si le monto ya comienza a rebonar Cada vez que le echo carga ya no se deja cargar Tengo que batallar mucho para poderla cargar Cada vez que le echo carga ya no se deja cargar Tengo que batallar mucho para poderla cargar Por eso se los abierto no le vayan a montar Es una burra muy bronca porque los puede tumbar Por eso se los abierto no le vayan a montar Es una burra muy bronca porque los puede tumbar Y es una burra muy bronca porque los puede tumbar Por eso se los abierto no le vayan a montar Les matamos, vamos, vamos, milito ¡Muérdense, hermano! ¡Muérdense, hermano! ¡Muérdense, hermano! ¡Muérdense, hermano! ¡Y esa guitarra, Nelly! ¡Esta guitarra! ¡Y esa guitarra! ¡Y esa guitarra, Nelly! ¡Esta guitarra! ¡Y esa guitarra, Nelly! ¡Esta guitarra! ¡Y esa guitarra, Nelly! ¡Esta guitarra! 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 ¡Esta guitarra!